En un carrer con viejitos, donde venía a por ti no. Trae un cajón de madera, donde el cuerpo de su niño, venía dispuesto a nadar, quien detenga su camino. En una casa muy rica, en la cita la no exista. Por si no toco la puerta, me desprecieron ahorita, para padecer después, una mujer muy bonita. La mujer se sorprendió, al ver al carretonero. Aquí no damos ni cosa, no queremos volver a ser. Más vale que se retire, y no vuelva ni morcero. De pronto se te olvidó, que fuiste esposo primero. No te casé por otro hombre, que tiene mucho dinero. Aquí no hay contraigo antiguo, le dijo el carretonero. Saco una fiesta de escuadra, el morrer que ella traía. Cuando tiene dinero, ¿para qué te entiende ahora? Ya me encontré en su cajón, solo faltas tu traidora. Le disparó seis balanzos, al cuerpo de la señora. Tu amante tiene dinero, ¿para qué te entiende ahora? Ya me encontré en su cajón, solo faltas tu traidora. A mí que me echa el palmonte, hablo con mucha firmeza. Abrazándose de su hijo, se aperraba a su tristeza. Luego desnudando su brazo, se disparó en la cabeza.